Yo toco mi timbal cuando yo quiera Me dicen que mi ritmo tiene candela La gente me están hablando que yo no le estoy sacando El sabor a mi timbal Me dicen que estoy loco, que yo toco sin saoto Tocando así, guisando así Me dicen que estoy loco, que yo toco sin saoto Tocando así, guisando así Con mi timbal Con mi timbal Yo toco cuando yo quiera Con mi timbal Caballero vacila en los cueros Con mi timbal 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 Música Con mi timba, soñaba el timba, pero con mi timba, de verdad se ha colado Con mi timba, comía así un tumbao, pero con mi timba, bien saboreando Con mi timba, pero no hay que ser sonero, pero con mi timba, para caerles felicidad Con el timba, 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 con el timba Música La, 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 la Música 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 Música